Como yo te amo Como yo te amo Convéncete Convéncete Nadie te amará Como yo te amo Como yo te amo Olvídate Olvídate Nadie te amará Nadie te amará Nadie porque yo te amo con la fuerza de los mares Yo te amo con el ímpetu del viento Yo te amo en la distancia y en el tiempo Yo te amo con mi alma y con mi carne Yo te amo como el niño a su mañana Yo te amo como el hombre a su recuerdo Yo te amo a puro grito y en silencio Yo te amo de una forma sobrehumana Yo te amo en la alegría y en el llanto Yo te amo en el peligro y en la calma Yo te amo cuando gritas cuando calles Yo te amo tanto Yo te amo tanto Yo te amo como yo te amo como yo te amo como yo te amo Nadie te amará Nadie te amará Como yo te amo como yo te amo como yo te amo Nadie te amará Nadie te amará Nadie te amará Nadie porque yo te amo con la fuerza de los mares Yo te amo con el ímpetu del viento Yo te amo en la distancia y en el tiempo Yo te amo con mi alma y con mi carne Yo te amo como el niño a su mañana Yo te amo como el hombre a su recuerdo Yo te amo puro grito y el silencio Yo te amo de una forma sobrehumana Yo te amo en la alegría y en el llanto Yo te amo en el peligro y en la calma Yo te amo cuando gritas, cuando calles Yo te amo tanto yo, te amo tanto yo Y yo te amo con la fuerza de los mares Yo te amo con el ímpetu del viento Yo te amo en la distancia y en el tiempo Yo te amo como yo, te amo con mi alma Como yo te amo Y nadie, nadie te amará Muchísimas gracias